Música Quiero ir contigo Toma en tus manos Y fusil Música Música Y si yo caigo En la guerrilla O me la chao Me la chao Si yo caigo En la guerrilla Toma en tus manos Y fusil Gaba mi fosa Y por la pantalla Me la chao Me la chao Me la chao Toda mi fosa En la montaña Bajo la sombra De una flor Música 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 Esa es la flor Esa es la flor Que vivieron De la chao De la chao De la chao Chao Esa es la flor De que vivieron Nuestra bola Dime De la chao Música Música Música